TUNKUN JAZ ALAIN YOKILA ASMATNIACHAU KILALATZENACHAU LAMINCHAAGA KIDIN JAMAZONU JULIANA SÁNCHEZ ULICES IKMINTACHAL LAKEL ACHAAR JUNKAN PROGRESO DE ALLENDE PANTEPEC PUEBLAS Y ENTIGUENTE LIMA ALT AMA TEPEGO. Y ENTIGUAMENTE LOS ANCIESTROS UTILIZABAN HERRAMIENTAS MUY RULDIMENTARIAS HECHAS CON MADERA, HASTA DE VENADO, HUSSO, Y TENGUAMENTE NUESTROS UNIESTROS UTILIZABAN HERRAMIENTAS MUY RULDIMENTARIAS, y piedras de obsidiana. Posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, estas herramientas fueron evolucionando y también perfeccionándose. Fue entonces, los habitantes de los pueblos originarios encontraron las formas adecuadas de las herramientas que funcionaban mejor para trabajar la tierra. Es así como aparecen las primeras herramientas que son vigentes hasta nuestros días. Son las hachas, los asadones, coas y machetes. Actualmente, las personas que se dedican a las labores del campo requieren de estas herramientas para completar y facilitar su trabajo. Estos materiales sirven para deshiervar y limpiar las zonas donde se sembraría. Las herramientas están hechas de diferentes materiales, como son el acero al carbón y el acero inoxidable. Algunas herramientas, como la yunta, son exclusivamente utilizadas en los campos, en los terrenos planos. ¿Por qué? Porque son utilizadas por los bueyes o mulas. Esto sirve para hacer los surcos en las tierras para poder sembrar. Bien, ¿te imaginas cómo sembraban nuestros ancestros? ¿Qué herramientas utilizaban? ¿Conoces alguna de estas herramientas que ya mencioné? Bien, déjenme describir, déjenme decirles que estas herramientas aún son utilizadas en mi pueblo. Y hoy, este día, se los voy a mostrar. Traigo algunas herramientas para mostrarles. Algunas no las pude traer porque son muy grandes y muy pesadas. A continuación, les presento esas herramientas. Estas herramientas son las que utilizan la gente de mi pueblo en sus sembraríos. Algunas de estas herramientas son utilizadas para limpiar el terreno antes de las siembras. Tenemos aquí lo que es el asadón. Esta herramienta sirve para cortar las hierbas, para limpiar el sembradío, para que las hierbitas no le estorben, para poder crecer bonito. La coa, este también sirve para la limpieza del terreno. Y este es el machete que tenemos aquí. Este machete es utilizado antes de sembrar. ¿Por qué? Porque este es exclusivo para cortar los árboles grandes para poder limpiar bien el terreno. Bien. Y también tenemos aquí el hayate. Este hayate nos sirve en el momento de la cosecha. Ahora, esta herramienta es utilizado principalmente por los señores para el momento de la cosecha y se coloca de esta manera para que en el momento de la cosecha, cuando van quitando las mazorcas de las matas, pues van colocando aquí en el morrá. Este sirve para transportar las semillas, otros productos. Es así como se usan estas herramientas de trabajo. Algunas que no pude traer, pues las vamos a visualizar en imágenes, porque es un poco complicado de traerlas. Entonces, pues aquí les presento lo que es el material. Os estamos viendo nuestra pantalla. Tenemos la barreta. Este material es exclusivamente utilizado para el terreno donde hay muchas piedras y nos sirve para cavar hoyos. También tenemos lo que es el rastrillo. Esta herramienta sirve principalmente para limpiar un lugar donde se siembran frijol. Bueno, niños, después de que ya conocimos nuestras herramientas de trabajo, voy a quitar de aquí porque nos podemos lastimar. Tengan mucho cuidado, niños, en sus casitas, cuando tomen estos tipos de herramientas. Bueno, niños, después de que ya les conté la historia de todas estas herramientas, para qué nos sirven, ahora les pido que en casita vamos a trabajar, hacer unos dibujos, vamos a armar nuestras herramientas. Vamos a utilizar cartón de cereal u hojas blancas, lo que tenemos en casita. Vamos a ocupar crayolas y tijeras. Bien, como primer paso tomamos nuestra hoja, marcamos con ayuda de mamá para los niños de preescolar. Si están pequeñitos, marcamos nuestros dibujos y vamos a, una vez que tenemos nuestro dibujo, vamos a colorear, ¿sí? De esta manera vamos a ir coloreando nuestro dibujo. Cada una de las herramientas que ya les mencioné. Después de que ya estamos pintando, si se nos dificulta, le pedimos ayuda a algún familiar que tenemos en casita, como mamá, papá o hermanos, y vamos a pintar. Ya una vez que terminamos de pintar, vamos a recortar, ¿sale? Vamos a ir recortando nuestros dibujos, pintamos nuestro, nuestro asadón, pintamos nuestro machete y nuestra, nuestro, este, barreta. Ahora, aquí vamos a ir recortando nuestro dibujo y tengan mucho cuidado en casita, niños. No se vayan a cortar, vamos a pedirle ayuda igual a algún integrante de la familia para que no se vayan a cortar los deditos. Una vez que ya tenemos todas nuestras herramientas de trabajo, me imagino que allá en casita tienen alguna de estas herramientas que su papá o sus abuelitos utilizan para trabajar en el campo. Bien, ya tenemos nuestros recortes, nuestros dibujos y después, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a armar nuestro, nuestro museo, ¿vale? ¿Qué les pareció este, este trabajo, niñas? Esto ya tenemos aquí. Ahora, una vez que tienen ya todos sus dibujos, vamos a, a, este, hacer nuestro museo. ¿Saben qué es un museo? Un museo es donde presentan fotografías, este, otras herramientas de, de, de otros tipos de trabajo. Pero el de nosotros va a ser un museo de herramientas de trabajo de campo de los que utilizan nuestros familiares que se dedican al campo. Yo aquí voy a armar mi museo de herramientas. Así va a quedar mi, mi museo, ¿sale? ¿Cómo ven, niños? ¿Les gusta hacer un museo? Muy bien. Ahora les invito de que en casita, pues busquen un lugarcito para que ustedes pueden armar también su museo e inviten a sus familiares para que vayan a observar. También les invito para que hagan otro tipo de museo de otros materiales. Inviten a sus familiares para que vayan a observar y ustedes mismos pueden exponer. Ustedes les explican de qué están hechas, para qué sirven. Y ustedes van a ser los que tienen, les que van a explicar a aquellas personas que los visiten en sus casitas. Muy bien. Ahora que ya conocemos nuestro, nuestras herramientas de trabajo, ahora vamos a practicar, como se dice, algunos materiales, algunas herramientas en lengua indígena que es timaharama y que significa tepegua, timaharama. No todos en las herramientas de trabajo tenemos un nombre, ¿sale? Porque como ustedes ya escucharon que fue evolucionando estos materiales, estas herramientas, entonces en la lengua indígena, pues no todos tenemos un nombre, un nombre específico, ¿sale? Bueno, aquí tenemos lo que es el asadón. El asadón en la lengua indígena, pues no tenemos su nombre, ¿vale? Tenemos la voz, que igual no tiene su nombre en la lengua indígena, pero el machete sí la tenemos. El machete en la lengua indígena, en el timaharama le decimos machita. Miren que es tan fácil de nombrar en la lengua indígena, machita. Tenemos la barreta, que tampoco no la tenemos su nombre, ¿sale? La decimos barreta nada más. La coa, la coa nosotros le decimos puyanán, ¿sale? Tenemos el rastrillo, pues no la pude, no la pude terminar, pero tampoco tenemos su nombre. Tenemos lo que es el hallate, que ya les presenté hace ratito, pero el hallate le decimos hallar, ¿vale? La yunta, la yunta, la yunta también, pues me faltó de traerlo, que es muy pesado, no la pude traer. Y esa herramienta le decimos pasokno. Tenemos la hacha, que le decimos palapashna. También tenemos lo que es el morral, le decimos murral. ¿Qué les pareció, niños? Les invito a que en casita repasen estas palabras que aprendimos el día de hoy con estas herramientas que tenemos aquí, que les estoy presentando. Muy bien, niños. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues llevar a cabo todas estas actividades que estamos presentando, que es muy interesante. A veces no conocemos todas estas herramientas y es muy bonito participar. A continuación les presento algunas imágenes de los campos de donde trabajamos, ¿sale? Y algunas herramientas. Estas son las herramientas que se utilizan más en mi pueblo, que son los de machete, el asadón. Aquí tenemos una imagen donde el señor está trabajando el campo, ya está listando el terrenito para poder sembrar. Aquí está una pareja ya en el campo, ya están grandes las milpas, ya están por dar los elotitos. Aquí tenemos una imagen de unos elotes que se ven muy ricas. Muy bien, aquí tenemos otras imágenes. Cuando ya las mazorcas ya están secándose, pues ya la gente dobla las matitas para cuidar las mazorcas. Principalmente la hoja que es comercializada, es su fuente de trabajo a estas personas que trabajan en el campo. Muy bien, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes estas herramientas de trabajo del campo, de mi pueblo. Y me dio mucho gusto trabajar y les mando un fuerte abrazo desde aquí, niños. Y disfruten en casita, cuídense mucho. Y aquí hemos terminado nuestro tema de las herramientas de trabajo del campo. Muchas gracias. 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 Gracias.